Hoy, dos vocales del Consejo de la Judicatura tendrán que presentarse en una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico e influencias. Estos son los miembros del organismo que controla a los jueces. Hay noticias de actas con firmas sobre impresas irregulares que están siendo denunciadas por parte del Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía. Existe la repetición de las elecciones en el exterior, a pesar de que no existe ningún tipo de causal legal que justifique esa decisión. Un candidato a la alcaldía, un alcalde en funciones asesinado, un alcalde que recién iniciaba sus funciones en Durán, casi asesinado, el magnicidio de Fernando Villavicencio, que cumple un mes y un par de días. Estas son muestras de lo destruido que se encuentra el Ecuador, de lo destruida que se encuentra la institucionalidad del país. Estamos sumidos en violencia, pero en un desorden institucional y en un irrespeto a las leyes que probablemente no tiene parangón. Estamos ante la destrucción del Estado y probablemente esto siga empeorando porque no hay ningún tipo de medida, de decisión, de acción que suponga el cambio de la trayectoria en la cual estamos impulsados de manera veloz y rampante. Estamos cerca de una elección que podría ser fundamental para la vida democrática del país, pero no solamente se trata de lo que puede hacer el gobierno central, se trata de lo que tiene que hacer una nueva asamblea en términos de fiscalización al gobierno que sale de la administración, a organismos que probablemente se están atribuyendo decisiones como el Consejo Nacional Electoral, como el Consejo de Participación Ciudadana, como el Consejo de la Judicatura y a un y a una función judicial que simplemente da lástima por las acciones que toma. Con una cereza en el helado que ordena que el señor alias Fito regrese a la regional, que salga de la roca a través de un recurso constitucional. Es definitivamente muy grave lo que vivimos. Probablemente no estamos entendiendo lo como tal. Y si no escogemos bien en este próximo proceso electoral, tal vez los problemas del Ecuador se acentúen gravemente y será mucho más difícil salir del hueco en el que hoy nos encontramos. Para eso hay que votar con responsabilidad. Que aquellos que votaron con displicencia en el pasado entiendan que esa displicencia nos puede llevar a un abismo.